El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 d.C., pero si queremos rastrear muy bien las causas de esta caída, que en realidad eran múltiples, tenemos que remontarnos hacia el siglo III, en la etapa conocida como anarquía militar, o incluso antes, a la última dinastía alto imperial, los Severos, cuyo último representante, Alejandro Severo, muere asesinado, víctima de una conspiración, en el año 235 d.C. ¿Por qué después del asesinato de Alejandro Severo, el Imperio se sume en una profunda crisis? Porque en realidad, él no era ni primero ni último de los emperadores romanos muertos de esta forma tan violenta. Antes de él estaba Calígula, estaba Domiciano, estaba Cómodo, había muchos otros. Pero ¿por qué precisamente la crisis comienza tras el último de los Severos? En gran parte, eso se debe que en el siglo III d.C., Roma vivió una crisis de inflación terrible. Una de las primeras crisis financieras conocidas en la historia, debido a que los emperadores de la dinastía de los Severos, desde su fundador, Septimio Severo, hasta su último retoño, Alejandro Severo, han aumentado considerablemente el número de los soldados, el número de los militares, más o menos en un 25%, y como resultado, los ejércitos exigían paga. Sabemos que el ejército romano era profesional, y en gran parte la fidelidad de los soldados, más que todo de la famosa guardia pretoriana, un cuerpo de élite, quien se encargaba de la custodia personal del emperador, dependía del índice de la paga. Prácticamente cada nuevo emperador, lo primero que tenía que hacer era subir las regalías a los pretorianos, subir el salario de los pretorianos, y también se esperaba que lo haría al resto del ejército también. Por eso, se hizo todo lo posible para aumentar los efectivos del ejército, tal como, por ejemplo, lo hizo el heredero de Septimio Severo, el emperador Caracalla, con su edicto que otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de todas las provincias. Antes la ciudadanía romana era un privilegio, ahora se hizo asequible para todo quien no era esclavo. Uno, obtenía su libertad y automáticamente se convertía en ciudadano. Con aquel edicto del emperador Caracalla, por supuesto, ha aumentado el número de aquellos que podían entrar al servicio militar, porque como se sabe, para servir en las legiones, la ciudadanía romana era un requisito indispensable. Y como resultado, era preciso acuñar más y más y más moneda, lo que se hizo en todo el imperio, y prácticamente sin control. ¿Y qué pasa cuando la cantidad de dinero en circulación se aumenta sin control alguno? Por supuesto, la inflación será terrible, y el ejército seguía exigiendo más y más. Además, en el siglo III, la situación externa tampoco favorecía mucho a Roma. El rival de muchos años de varios siglos de Roma en Oriente, el Imperio Parto, cae. En su lugar aparece el Imperio Sasánida, una fuerza muy poderosa, muy agresiva. Como se sabe, en gran parte, la muerte del emperador Alejandro Severo se debió a su derrota en la batalla contra los Sasánidas. Y además, se activan considerablemente las tribus germánicas más allá de las fronteras del Rin y del Danubio. Se necesitan más soldados. Los soldados exigen más y más paga. Y así como podemos ver, se forma este círculo vicioso. El dinero pierde su valor y el país queda sumido en una profunda crisis financiera. Como resultado, tras la muerte de Alejandro Severo, comienza una etapa que durará casi medio siglo, 50 años, conocida como la anarquía militar. Anarquía militar cuando los emperadores, llamados con frecuencia emperadores soldados, suben al poder en cuestión de días y caen igual de rápido. Comienza con que las legiones fronterizas con frecuencia nombran a su propio emperador. Este lo mantiene en el poder por unos pocos meses, hasta que la otra legión no proclame su propio emperador. Con frecuencia, muchos emperadores terminan derrocados, asesinados, exiliados. Y el ejército, en vez de custodiar y proteger las fronteras, comienza, como podemos ver, en una herramienta para obtener el poder. Como resultado, el ejército romano, aquel fundamento, aquella base del poder de Roma, prácticamente comienza a tambalear, comienza a quebrantar, y la corrupción entre los altos mandos del ejército alcanza una escala exorbitante. Como resultado, numerosos emperadores, cuyos mandatos duran un par de años, y prácticamente ninguno de los emperadores de aquella época, conocida como anarquía militar, desde el año 235 hasta 284, permanece en el poder por más que un par de años, y prácticamente todos han muerto de muerte violenta. La situación se estabiliza un poco bajo el mando de Deoclesiano. Deoclesiano, un personaje, sin duda alguna, muy interesante, que llega al poder en el año 284 y trata de arreglar la situación, aunque a veces de unos métodos bastante crueles. Más que todo, pretende arreglar la situación en el ejército, introduce un sistema de reclutamiento tan rígido que existía en la época republicana, reclutamiento obligatorio para todos los ciudadanos, y castigos crueles para aquellos ciudadanos que se automutilaban, como este hombre en la imagen que se había cortado unos dedos, para no entrar en el ejército. Ahora, estos procedimientos se castigaban hasta con pena de muerte. En este sentido, podemos decir que el emperador Deoclesiano trató de establecer la disciplina con una mano de hierro. También a él se le atribuye la creación de un nuevo sistema del gobierno, conocido como tetrarquía o también dominato. ¿En qué consistía la tetrarquía? En flexibilizar un poco el gobierno del imperio, que ahora tenía cuatro gobernantes, dos augustos y dos césares. Un sistema, digamos, bastante curioso. Los dos augustos gobernaban en el oriente y en occidente, como podemos ver en este mapa, y a su vez adoptaban a dos políticos y militares más jóvenes, como hijos herederos, y les otorgaban el título de césares. Aquí, precisamente, podemos ver la forma en que se gobernaba el imperio romano bajo Deoclesiano. Deoclesiano proclamó a sí mismo como augusto del oriente, y como podemos ver, él ni siquiera residía en Roma. Su residencia permanente se encontraba en la ciudad de Nicomedia, y en la actual Turquía. Y él adoptó como césar a un político llamado Galeno. A él, como podemos ver, le otorgó el gobierno de lo que es Grecia y la península balcánica. A su vez, el otro, Augusto, era Maximino, quien, como podemos ver, quedó con la parte occidental del imperio, y éste adoptó como césar a un gobernador, gobernante joven, llamado Constancio Cloro, quien, en el futuro, sería el padre del célebre Constantino el Grande. Así como podemos ver, por medio de la tetrarquía, literalmente, el poder entre los cuatro, se pudo controlar un poco más la situación en el imperio, aunque de por sí, la tetrarquía también era un arma de doble filo, porque, en cualquier momento, cualquiera de los cuatro gobernantes podría sublevarse contra los otros y usurpar el poder. Sin embargo, mientras vivía Dioclesiano, mientras gobernaba Dioclesiano, la situación estaba bajo el control. También cabe señalar que Dioclesiano proclamó a sí mismo como Dominus, hijo de Júpiter, y, por lo tanto, dueño absoluto del imperio. Sí, por eso, la época que comienza con Dioclesiano, a diferencia, por ejemplo, del Alto Imperio del Augusto, se denomina Dominato, y no Principado. Mientras antes de Dioclesiano, los emperadores llevaban el título de Prínceps, lo que literalmente significa el primero entre los ciudadanos, ahora su título es Dominus, amo y señor, es decir, aquel cuyo poder es absoluto, es indiscutible. Pero cabe señalar que, de todos modos, a pesar de que Dioclesiano hizo todo lo posible para fortalecer el imperio, y más que todo, digamos, su espíritu, pero durante, ya en el siglo III, vemos cómo comienza a declinar la antigua religión olímpica, porque, como se sabe, siempre y cuando viene una crisis económica, una crisis social, la gente comienza a buscar nuevos credos, nuevos ideales, nuevas creencias, y esto, precisamente, ocurrió también en el Imperio Romano. Los cultos tradicionales, como, por ejemplo, culto a Júpiter, a los otros olímpicos, a la diosa Vesta, la guardiana del fuego sagrado de Roma, poco a poco comienzan a ceder, y aunque Dioclesiano trata de fortalecer los antiguos ritos, como, por ejemplo, podemos ver aquí, un rito tradicional romano de sacrificio en honor a Júpiter, sacrificio de un toro, pero, poco a poco, nuevos dioses, nuevas religiones, comienzan a desplazar a sus olímpicos, en, digamos, la religión romana. Aquí, por ejemplo, vemos un altar de Mitra. Mitra, un dios de origen persa, cuyo culto, en el siglo III, ha alcanzado un gran nivel de desarrollo. Mitra era un dios muy antiguo, dios tradicional del zoroastrismo, la antigua religión persa, considerado hijo de Ahura Mazda, del dios supremo, y redentor de la humanidad. Como dice una antigua leyenda, cuando el mundo todavía era joven, Ariman, el opuesto de Ahura Mazda, dios de la maldad, de la oscuridad y del engaño, celoso de la obra de su hermano, quien creó la tierra, los animales y a los seres humanos, decidió destruir todos los indicios de la vida, enviando a un terrible toro, quien corría, destruyendo, matando a su paso, todo lo que encontraba. Entonces, Ahura Mazda, para no permitir que el toro de Ariman acabara con el mundo, hizo golpear con la luz del sol, una roca, la roca partió, y de ahí salió Mitra, un joven dios, como podemos ver, Mitra nació siendo ya adulto, no hubo aquí ningún niño divino, sino de una vez un hombre joven, en toda la plenitud de su poder, enfrentó a Ariman, al toro de Ariman, y finalmente, tras una larga cabalgata, tras un largo rodeo sobre el lomo de este toro, de este monstruo, lo mató. Cabe señalar que, tradicionalmente, en la religión terza, se considera que Mitra llegó al mundo en la noche de 7 de diciembre, por eso era necesario celebrarlo encendiendo velas, encendiendo luces, para que, digamos, él no perdiera el camino en la oscuridad, y esta lucha duró hasta 24 de diciembre. El 24 de diciembre, cuando, como se sabe, el sol entra en la constelación del Tauro, se considera que Mitra había vencido al toro. Esta noche hay que celebrar, y por lo general, se celebraba sacrificando un toro, y dicen que, ¿por qué? Porque dicen que el primer banquete de la noche del 24 de diciembre, lo organizó Mitra, con la carne del toro, y convirtió su sangre en vino, invitando a los humanos a brindar con él. Después de esta fiesta, los humanos comienzan a suplicar a Mitra que se quede con ellos, que se convierta en su rey, pero Mitra dijo que su padre celestial, Ahuramazda, lo estaba extrañando, él tenía que regresar, pero siempre y cuando la maldad vuelva a la tierra, él también volverá, señalando el lugar de su nacimiento con una estrella. Como podemos ver, de ahí las asociaciones más que transparentes con la Navidad. Realmente, la historia de los reyes magos de Oriente nos hace pensar en eso, porque cabe señalar que magos es la palabra latinizada de mavedos, así se llamaban en la antigua Persia, sacerdotes de Ahuramazda, y por consecuencia también de Mitra. Los reyes magos, como se sabe, vinieron del oriente siguiendo la estrella. Seguramente, para ellos, lo que ocurrió en Belén era señal de la nueva llegada de Mitra. El culto de Mitra comienza a popularizarse en Roma, incluso antes, digamos, del siglo III, más o menos a partir del siglo I a.C., cuando los veteranos que regresaban del oriente de las guerras contra los partos trajeron este culto a Roma. El culto de Mitra se expandió mucho en Roma y, sin embargo, tenía una gran restricción. ¿Por qué? Porque, primero, no admitía a las mujeres. Se consideraba que Mitra era un dios exclusivamente masculino y también era un dios de una categoría muy específica de los hombres. Era dios de los soldados, de los militares, y, sin duda alguna, por eso tal vez el mitraísmo no pudo tener en Roma tanta acogida. Excluir toda la mitad del género humano de sus servicios sería un gran error, como lo veremos más tarde. Otra divinidad extranjera, esta vez de origen egipcio, quien conquistó Roma era Isis. Isis, la idea de la madre divina, la esposa de Osiris, dios de la naturaleza muerta y resucitada, también era muy común en Roma. En Egipto, como se sabe, se creía que Isis, al perder a su esposo Osiris, comienza a llorar suplicándole no dejarla sola y entonces el espíritu de Osiris, conmovido por la fuerza de amor de su propia viuda, se eleva y milagrosamente fecunda a Isis. De una vez, la historia de Espíritu Santo. Isis tuvo un hijo llamado Horus, el niño divino, quien, como se sabe, en el futuro se convirtió en el dios del cielo, dios de la luz y de la venganza justa. Él logró, posteriormente, resucitar milagrosamente a su padre y castigar a sus asesinos. Como podemos ver, otra vez, una alusión más que transparente a muchos cultos cristianos, la virgen con el niño. Cabe señalar que Isis, al llegar a Roma, poco a poco, adquiere los atributos de una diosa romana. Y aquí la imagen de una Isis ya romanizada, como podemos ver, representada más bien como una diosa olímpica, pero sostiene en una mano el tradicional cistro egipcio, el instrumento musical usado en muchas ceremonias. Y también el culto a Isis, los templos de Isis, o Iseneos, como se llamaban, crecen prácticamente en todas las ciudades del imperio. Aquí, en este fresco pompeiano, podemos ver el Iseneo con la estatua de la diosa, tal como existía en Pompeya. Mientras, como podemos ver, el culto a Mitra era un culto muy masculino, muy guerrero. El culto a Isis, por el contrario, era más bien para las mujeres, para las madres, y por lo tanto, mientras las mujeres romanas, incluidas las matronas del más alto rango, algunas esposas de emperadores también eran devotas a Isis, pero a los hombres más bien lo miraban como una de tantas otras supersticiones orientales. Otro dios que pretendió conquistar Roma era el Gabal, una divinidad solar siria, algunos lo asocian con aquel mismo Baal, mencionado en la Biblia, y este culto lo intentó introducir a Roma el emperador Helio Gabalo. Ya hemos hablado sobre este personaje, sabemos que era muy poco popular, finalmente termina asesinado por los pretorianos, y como resultado, su culto muere con él. Habían muchos otros cultos, pero solo uno de ellos sobrevivió y echó raíces en la mentalidad romana, y podemos decir, en muchas y muchas generaciones posteriores. el cristianismo. Mientras en Roma, como podemos ver, crecían como setas bajo la lluvia los templos a todos estos divinidades procedentes de todas partes del mundo, bajo la tierra, en las catacumbas, se reunían los cristianos, los seguidores de un tal Jesús, un hombre, un dios, un maestro, llámanlo como sea, quien vivió en la lejana Judea y seguramente ni se imaginaban hasta qué punto sus ideas abrirían el camino. Cabe señalar que el cristianismo durante mucho tiempo era como una religión local en Judea y no preocupaba demasiado a los romanos. Puede surgir una pregunta. ¿Por qué tantos dioses coexistían en Roma en una relativa paz y simplemente Cristo causó tanto alboroto? ¿Por qué no podían adorarlo como uno de tantos dioses? La cuestión era que el cristianismo, aunque aparentemente era una religión más bien pacífica, llevaba en sí un peligro latente para todo el imperio. ¿Por qué? Porque cabe señalar que los romanos eran bastante tolerantes con cualquier dios. Se consideraba que un ciudadano en su casa, en su vida particular, puede adorar a cualquier dios que le dé la gana, incluso si ninguno lo satisface inventar uno propio. Pero, de todos modos, había unos cultos a nivel imperial, unos cultos obligatorios, más que todo relacionados con la personalidad del emperador. Habían unos sacrificios obligatorios como todas, por ejemplo, más que todo en honor a la triada capitolina, eran Júpiter, Juno y Minerva, los dioses guardianes de Roma, y también después de Dioclesiano, ha crecido el culto a los mismos emperadores como dioses vivientes. Es decir, en tu casa rezas a quien sea, incluso a un animal, a un objeto inanimado, todo lo que quieras, pero por favor, el día de los cumpleaños del emperador o de alguna otra fecha importante, sea tan amable de salir a la plaza pública y, al igual que todos, quemar, aunque sea un puñado del incienso, al honor del emperador. Así se supone, tú fortaleces el imperio. Pero, ¿qué pasaba a los cristianos? Ellos, con su apego a su único Dios, se negaban a adorar al emperador. Cabe señalar que antes en Roma también había una comunidad, un grupito que era mal visto por no hacerlo, que eran los judíos. Los judíos, como se sabe, tampoco se negaban a rendir culto al emperador, pero como ellos eran poquitos, una comunidad cerrada, por lo general, aunque no los querían mucho, los dejaran en paz. Otra cosa eran los cristianos, sobre todo después del sermón de Saulo, a quien conocemos mejor como San Pablo. Como se sabe, inicialmente el cristianismo era un movimiento local, regional, que abarcaba únicamente a los judíos. Pero, como se sabe, San Pablo ha cambiado radicalmente la doctrina porque comienza a aceptar también a los paganos, a los gentiles. Y así, el número de los cristianos comienza a crecer de una forma desmesurada en todas las provincias, incluida también Roma. Si los cristianos hubieran seguido participando en las ceremonias imperiales, eso no importaría a nadie. Pero, imagínense, una religión que no hace restricciones para nadie, ni para hombres, ni para mujeres, ni para niños. Cualquiera, si lo desea, si, digamos, puede ser bautizado. No hace distinciones de razas, de lenguas y tampoco del estrato social de uno. Aunque, inicialmente, como se sabe, la mayoría de los cristianos eran gente de clase baja o clase, digamos, media. Si recordamos, por ejemplo, al mismo Cristo, hijo de carpintero, una profesión muy bien pagada en el Imperio Romano. Pero, si recordamos, al comienzo, pescadores, campesinos, sirvientes del palacio, pero luego, el número de los seguidores de Cristo crece, aparecen ahí también gente de la clase media y poco a poco también de la clase alta, incluso oficiales del ejército. Algo lo que se convierte en una auténtica señal de alarma para las autoridades. Por eso es que, precisamente, y no por creer en un único Dios, los cristianos comienzan a ser perseguidos y perseguidos de la manera más cruel. En total, había varias persecuciones de los cristianos. Como se sabe, el primero en iniciarlos de forma inicial era Nerón. La primera persecución de los cristianos tuvo lugar en los años 64-68, con un pretexto más bien, digamos, real. A los cristianos los acusaron de incendiar Roma, pero, aunque es una persecución tal vez más retratada en las novelas, como por ejemplo el famoso Cubo Valles de Sienkiewicz, entre otras, pero, de todos modos, era una persecución, diríamos, más bien modesta. Primero, porque abarcó únicamente la ciudad de Roma y sus alrededores, y segundo, porque la mayoría de los cristianos en los tiempos de Nerón todavía eran representantes de estratos bajos y por eso sus ejecuciones, sus muertes, no conmovieron tal vez a nadie. Pero otra cosa eran persecuciones posteriores y, sin duda alguna, la más cruel de todos, era la del emperador Dioclesiano. Esta persecución primero, que duró casi 10 años, desde 303 hasta 313, abarcó no solo Roma, sino de todas las provincias, todas las provincias del imperio y, aunque, como se sabe, las datas estadísticas de la época son más bien borrosas, pues, según los cálculos más aproximados, acabó casi con la tercera parte de la población del imperio. Así no más. Y esta vez, entre las víctimas, no estaban unos simples mártires anónimos, sino personajes tan destacados como, por ejemplo, Sebastián, uno de los tribunos de la guardia pretoriana, es decir, de la escolta personal del emperador. A él, como se sabe, lo condenaron a ser asaeteado, la muerte que, por lo general, se daba por deserción, por alta traición a los soldados y oficiales. San Pancracio, quien llevó, sufrió su martirio a la edad de tan solo 15 años, aquí, como podemos ver, en un anfiteatro entre las fieras apoyando a sus otros hermanos de la fe, un joven que también pertenecía a una familia de intelectuales muy famosa, muy destacada. O, por ejemplo, Santa Inés, quien muere decapitada, también una patricia y heredera de una gran fortuna, quien la entregó todo a las necesidades de la iglesia. Como podemos ver, esto ya no eran los simples mártires anónimos, sino la flor y crema de la juventud dorada de Roma, que, como podemos ver, buscó en el cristianismo lo que no podían encontrar en sus antiguas creencias. Así que, como podemos ver, el cristianismo iba poco a poco cobrando fuerza, pero siguió en clandestinidad hasta el emperador Constantino. La historia acerca de Constantino es bastante curiosa en qué sentido, porque hasta ahora la mayoría de sus biógrafos se muestran bastante escépticos en cuestión que él realmente se convirtió en el cristianismo. Por su educación, era un pagano, un gentil, como todos los, la mayoría de los romanos de su clase, pero, como dice la historia, en una batalla, no hay que retratarla como la batalla entre el bien y el mal, era simplemente uno de tantos episodios de una guerra civil tan comunes en Roma en aquella época, el día 27 de octubre del año 312, cuando las tropas de Constantino se enfrentaron a las tropas de su rival por el poder Magencio en los alrededores de Roma sobre un puente llamado Milvio y, como dice la tradición más común, la más divulgada, en vísperas de la batalla, Constantino vio en el cielo la imagen de una cruz luminosa y que sobre esta cruz estaba escrito con esto vencerás. Constantino tan supersticioso como todos los romanos de una vez mandó a sus soldados dibujar este símbolo en sus escudos y aquí precisamente podemos ver como los soldados de Constantino con su cruz en el cruz pintada con tiza sobre los escudos van ganando a sus rivales los soldados de Magencio. Aquí, como podemos ver en el puente de Milvio, el ejército de Magencio se hundió en pleno sentido de la palabra y desde entonces aquella cruz se convierte como en el símbolo de la victoria. Después de esto, Constantino, lejos de convertirse al cristianismo, simplemente considera que no está bien seguir persiguiendo a los seguidores de aquel dios que supuestamente le acababa de dar la victoria. Por eso, en el año 313, el emperador Constantino publica el famoso Edicto de Milán, donde en realidad no había ni una sola palabra sobre el cristianismo y los cristianos, sino simplemente se prohibía cualquier persecución por motivos religiosos. se proclamó la libertad del culto para todas las religiones, incluido también el cristianismo. Así, en el año 313, los cristianos salen de su clandestinidad, pero aún están lejos de convertirse en la religión dominante del imperio. Constantino lleva a cabo una importante reforma militar. Por ejemplo, él decide acabar con la guardia pretoriana, por eso, como se dice a veces, la guardia pretoriana, con todos sus vicios, con toda su corrupción, se ahogó en el puente, en el Tiber, cayendo del puente del Milvio. Sí, Constantino considera que estos, que a los pretorianos hay que suprimirlos, porque la gran parte de los disturbios, de las guerras civiles, de conspiraciones palancieros, han sido por su culpa, y no estaba muy equivocado. En vez de esto, él reformó el ejército, creando tropas palatinas, una especie de guardia personal del emperador, que reemplaza a la vieja guardia pretoriana, a las tropas comitatenses, es decir, tropas móviles, que siempre podían ser trasladados con facilidad de un extremo del imperio a otro, y tropas limitanei, o tropas fronterizas, aquí precisamente vemos una imagen de tropas limitanei, en una de las fortalezas fronterizas del imperio, quienes estaban asignados a permanecer siempre en el mismo sitio, defendiendo tal o cual tramo de la frontera. Estas reformas, sin duda alguna, le ayudaron a mantener la estabilidad imperial un poco más, y también algo muy importante, que Constantino decide cambiar la ubicación de la capital del imperio. Desde su punto de vista, Roma ya estaba demasiado, demasiado, digamos, envejecida, demasiado arruinada, y además dejó de ser una ciudad segura. Como veremos más tarde, Roma con frecuencia quedaba en la encrucijada de todas las invasiones que venían al otro lado de la frontera. Por eso, en el año 330, Constantino decide trasladar la capital a una ciudad recién fundada, a orillas del Bósforo, en un lugar donde antes estaba una antigua ciudad griega llamada Bizancio, y esta nueva ciudad recibe el nombre de Constantinopla, de su nuevo fundador. Así como podemos ver en el año 330, Roma prácticamente va perdiendo su papel de líder cediéndola a Constantinopla. Claro que esta nueva ciudad, ciudad de Constantino, lo que significa su nombre en pleno sentido de la palabra, estaba muy bien ubicada y mucho mejor protegida por tierra y por mar que Roma. Aquí precisamente podemos ver las defensas de Constantinopla y poco a poco toda la vida política, económica, cultural va trasladándose también al oriente, a esta nueva ciudad fundada por Constantino. Sin embargo, después de la muerte de Constantino el imperio queda sumergido en nuevas guerras civiles y sin duda alguna muchos emperadores de aquella época pasan casi desapercibidos para la historia como siempre sucede en la época tan turbulenta salvo uno de cual me gustaría hablar aparte, Juliano, un sobrino de Constantino, hijo de uno de sus hermanastros quien fue proclamado el emperador por las legiones por el ejército en el año 360 aunque su mandato duraría poco tiempo sin embargo él dejaría su rastro a la historia aunque el apodo bajo el cual entraría en ella sería tal vez no muy halagador. Todo el mundo lo conoce hoy como Juliano el apóstata. ¿Por qué era llamado así? ¿Por qué Juliano un gran estadista un valiente guerrero filósofo retor pensador pasó a la historia con este apodo tan poco halagador el apóstata? Porque Juliano también intentó regresar a los antiguos cultos él no perseguía a los cristianos como sus antecesores aunque sí les cortó el acceso a los cargos importantes del imperio también les obligó a devolver aquellos templos que ellos habían arrebatado a los antiguos dioses a sus seguidores iniciales diciendo que el cristianismo de por sí era un peligro no a diferencia por ejemplo de sus antecesores de Nerón y otros no les acusaba de celebrar orgías de sacrificar niños de beber sangre humana esas supersticiones ya se habían quedado en el pasado a propósito el mismo Juliano fue bautizado al nacer recibió la educación cristiana y solo en su adolescencia comienza a apartarse de esta religión Juliano vivía en el cristianismo algo más algo tal vez que no podemos considerarlo como un prejuicio él afirmaba que tal como algunas religiones bastante salvajes desde su punto de vista exigen a sus corribantes a sus seguidores castrar su cuerpo él decía de la misma manera el cristianismo castra la mente a sus seguidores él vio en el cristianismo una herramienta para digamos acabar con la ciencia acabar con la filosofía acabar con la posibilidad del hombre de pensar considerando que el cristianismo no te enseña ni a pensar ni a reflexionar sino en creer ciegamente en fin como podemos ver los cristianos para él son unos pobres castrados de la mente me parece que en este caso la acusación de Juliano no será tan infundamentada como la de sus antecesores también cabe señalar que Juliano tal vez cabe señalar que él al fin y al cabo era un hombre joven con cierto maximalismo juvenil se burlaba de algunos ritos cristianos llamándolos por ejemplo osarios esta pasión de adorar las partes del cuerpo de los santos incluso habló de su abuela Elena la famosa Santa Elena madre de Constantino llamándola coleccionista de basura según él Elena recorría todo el imperio comprando a un precio elevado cualquier trozo de madera que podía ser trozo de Santa Cruz si a veces digamos los comentarios de Juliano sonaban bastante sueces bastante sarcásticos pero en algo yo considero que en algo si tenía razón yo más que el apóstata es mi opinión personal lo llamaría Juliano el profeta él como que veía todo aquel peligro que traería con sí la escolástica cristiana y todo aquel estancamiento del pensamiento científico que viviría Europa en los siglos posteriores pero para el bien o para el mal para el mal del imperio y para el bien de los cristianos Juliano muere joven tan solo a los 33 años al tercer año de su gobierno en una batalla contra los persas sasañidas aunque como se suponen algunos historiadores aquella lanzada mortal que acabó con su vida en realidad pertenecía a uno de los soldados cristianos de su propio ejército aún como podemos ver es uno de tantos asesinatos en la historia que no ha sido descifrado del todo así que no podemos decir si era una muerte en la batalla o más bien un asesinato político religioso lo que parece mucho más fundamentado en este caso después de Juliano ya no hay forma de restaurar el paganismo con Juliano su último gran representante los antiguos ritos ya ceden definitivamente ante la religión cristiana y aquí sin duda alguna hay que hablar sobre el emperador Teodosio primero el grande quien fue nombrado el emperador en el año 379 aquí precisamente vemos una moneda de oro con su imagen y en la parte de atrás aparecen sus dos hijos y herederos Arcadio y Honorio era un emperador que por un lado dividió definitivamente el imperio entre Oriente y Occidente cada una sería gobernada por sus hijos y también en el año 381 proclamó el cristianismo como la única religión oficial del imperio bajo su por su iniciativa fue cerrado el famoso museo en Alejandría y también linchada Hipatia una de aquellas mujeres filósofos cuyo nombre quedó por siempre en la historia la lincharon aunque algunos dicen por ser pagana pero lo más seguro parece que porque simplemente intentaba salvar algunos rollos de la biblioteca de Alejandría muchos libros de la biblioteca de Alejandría fueron quemadas porque se consideraba que contradecían a lo que decían los textos cristianos también en su época fue demolido el famoso templo de Zeus en Olimpia uno de las siete maravillas del mundo antiguo y también prohibidos los juegos olímpicos como paganos así como podemos ver en el siglo IV los juegos olímpicos quedan olvidados hasta ser restaurados siglos y siglos después ya a finales del siglo XIX y también tal vez lo más importante es que a su muerte el emperador viendo que la situación en el imperio se vuelve cada vez más y más desesperada y que ya no sería posible seguir gobernándola de un solo centro divide el imperio entre sus dos hijos Arcadio el mayor y Honorio Arcadio queda con la parte oriental del imperio su capital su sede era Constantinopla y Honorio con Italia Roma y todo lo que es occidente esto sucedió en el año 395 así que como podemos ver incluso antes de la caída de la civilización romana como tal el imperio romano unido ya había dejado de existir para esta fecha con su división de ahora en adelante Europa occidental y Europa oriental tomarían dos caminos distintos del desarrollo mientras Arcadio mucho más prudente y en cierto modo más inteligente que su hermano logrará mantener la tradición imperial preservará el imperio y sus sucesores seguirán reinando en Constantinopla ni más ni menos por mil años más por eso en Europa oriental se preservará la tradición imperial a lo largo de todas las etapas históricas posteriores en occidente honorio coronado como emperador a la edad de tan solo 11 años prácticamente siendo un niño y además poco propenso a dedicarse a los asuntos del estado más que los asuntos políticos más que el gobierno lo interesaban sus aves exóticos se conservó la famosa la famosa anécdota cuando uno de los senadores le dijo al joven emperador ay Roma está perdida entonces honorio dijo como así acabo de verlo esta mañana y estaba sano y salvo Roma era el apodo de su gallo de pelea favorito como podemos ver en este caso al emperador no le alcanzaba el pensamiento para la política estaba demasiado concentrado en sus pajaritos y realmente posteriormente no hubo entre los líderes occidentales ninguno capaz de controlar la situación mientras ésta se volvía cada vez más y más peligroso ya a finales del siglo tercero comienzos del siglo cuarto entran en actividad los pueblos germánicos quienes habitaban en las fronteras del imperio más que todo por la frontera del rim y del danubio y en el siglo en el siglo cuarto su actividad se vuelve cada vez mayor estos pueblos no es que fueran más agresivos ni más belicosos que todos los demás pero las circunstancias realmente los movían a mostrar las garras mostrar las uñas cada vez cada vez más y más cabe señalar que entre estos pueblos para el siglo cuarto ya existía una marcada división algunos de ellos como por ejemplo los francos cuyos tierras prácticamente comenzaban al otro lado de la frontera del rim o los godos que habitaban en los territorios fronterizos del danubio eran bastante ya romanizados bastante civilizados sobre todo su élite que había adaptado muchas costumbres romanas pero otros que habitaban más al norte o más al oeste como por ejemplo los anglos los sajones los jutos los vándalos aún estaba en un nivel de desarrollo bastante primitivo en realidad la palabra por ejemplo vándalos vandalismo ya se volvió como el nombre común para caracterizar el grado extremo del salvajismo pero aún así el balance con los germanos se preservaba aproximadamente hasta los finales del siglo cuarto cuando en la escena salió otro pueblo un pueblo tal vez uno de los más misteriosos más enigmáticos de la historia que también había dejado la fama tal vez más siniestra y más oscura que cualquier otro los unos los unos o como se llamaban ellos mismos el pueblo del alba el pueblo del amanecer en gran modo de gran forma porque ellos provenían del extremo oriente sin saber con exactitud dónde estaban sus territorios ancestrales algunos consideran que vinieron de las estepas de Asia central de la región posiblemente del Volga porque el nombre antiguo del río Volga era Itil y Itil era también el nombre de uno de los caudillos más famosos de los unos otra cosa es que lo conocemos mejor como Atila con la forma más occidentalizada de la transcripción finalmente no sabemos cuál era la razón que había empujado a los unos y rompir con sus invasiones al occidente y de ahí llegan primero en el territorio de los alanos estos a territorio de los ostrogodos los ostrogodos comienzan a empujar a sus vecinos visigodos y finalmente sucede como una especie de reacción del cadena bajo aquellas invasiones prácticamente todos los pueblos del norte y este de Europa ya no ya no pueden mantenerse en sus territorios ancestrales también cabe señalar que según opinan algunos investigadores la invasión de los unos coincide con el enfriamiento global del clima en Europa como resultado en busca de condiciones más favorables todos estos pueblos popularmente conocidos como germánicos empujados por los unos por el clima por las circunstancias irrumpen en el imperio romano y Roma con su ejército ya considerablemente debilitado ya no puede mantenerlos a raya como antes y como podemos ver en esta imagen la mayor parte de las invasiones los recibe Europa Occidental es decir la parte Occidental del imperio los unos uno de los pueblos como ya había dicho más enigmáticos de la historia quien vino de las estepas al este de Asia pueblo de jinetes de arqueros y como decían por donde pasaban no volvían crecer el alba perdón crecer la hierba finalmente los godos fueron uno de los primeros pueblos afectados por los unos cruzan el Danubio lo hacen a pesar de todos los esfuerzos de los romanos de mantenerlos al otro lado irrumpen en diferentes ciudades fronterizas van avanzando y ya nada puede detenerlos y finalmente en el año 410 sucede algo hasta el momento inimaginable Roma es tomada y devastada por Alarico uno de los líderes uno de los caudillos godos nunca antes se podía imaginar que la ciudad eterna podría convertirse en un pasto de llamas porque el ejército no pudo detener la avalancha de los godos de los bárbaros mientras tanto Atila el caudillo supremo de los unos tiene sus propios planes en cuanto a Roma que sin embargo son frustrados en el año 451 en la grandiosa batalla de los campos catalánicos a veces llamada la última gran batalla del mundo antiguo y la última gran victoria de Roma Roma ya moribunda pero apoyada por algunos aliados más que todo por los godos mientras Atila a quien a su vez apoyan también algunas otras tribus germánicas se enfrentan entre sí en aquel campo en el territorio de actual Francia a veces dicen que esto era como el último lo último lo último que hizo Roma para la humanidad detener a los unos salvar aunque con un precio muy y muy elevado el futuro de Europa Atila es derrotado en los campos catalánicos aquí precisamente podemos ver uno de los episodios de esta batalla y muere poco después paradójicamente uno de los conquistadores más sangrientos del mundo murió en su cama en su noche de boda algunos coincidieron a causa de un aneurisma cerebral o de alguna otra patología que le provocó una profusa hemorragia nasal con la cual él simplemente se ahoga se ahoga en su propia sangre para la gran desesperación de su joven esposa el dico hija de un caudillo godo con quien el rey de los unos pensaba celebrar una alianza podemos tan solo compadecer a el dico convertida enviuda en su primera noche de boda y finalmente en el año 476 Roma ya cae definitivamente Odoacro el caudillo de la tribu hermana germánica de los héroes aquí podemos ver recibe la sumisión por parte de Rómulo Augustulo el último emperador del imperio romano de occidente paradójicamente Roma comenzó con Rómulo y terminó con Rómulo muchos esperaban que Odoacro se proclamaría a sí mismo como un nuevo emperador de Roma pero en vez de esto él prefiere mandar todos los insignias del poder imperial a Constantinopla es decir al emperador de Oriente y proclama a sí mismo Rex es decir utilizando antiguo título de los gobernantes de Roma en la época monárquica Rex o Rey la palabra que pasará luego a muchos idiomas europeos así como podemos ver termina no sólo la historia del imperio romano de occidente sino también una gran etapa de la historia de la humanidad conocida como antigüedad clásica y en vez de los césares en Europa ahora aparecen numerosos reyes termina la edad de los césares romanos comienza la edad de los reyes cuando como podemos ver sobre las ruinas del antiguo imperio romano surgen nuevos estados estado de los francos en la antigua provincia de la Galia de los ostrogodos en Italia de los visigodos en España de los suevos también en la península ibérica en su parte occidental que sería el núcleo de la futura nación de Portugal los anglos y los sajones los más digamos pobres y salvajes se contentan con la provincia más pobre con Britania y así como podemos ver Europa Europa Occidental ya no volverá a ser la misma comienza la edad de los reyes de aquellos reinos fundados por los antiguos caudillos germanos que en el futuro serán los núcleos serán digamos prácticamente los fundamentos de las futuras naciones europeas así como podemos ver termina la larga historia de Roma y nuestro viaje apasionante por aquella civilización o no o o o o o o Gracias.